Tizam, infusiones de origen Muy buenas tardes, a continuación te presento el resumen informativo, una colaboración de En la Mira TV y periódico El Vigía con las noticias más relevantes de la edición impresa y digital de este lunes 22 de julio. Un ciclista lesionado, un carro quemado y un camión con daños materiales fueron el resultado de la imprudencia al manejar sobre la carretera transpenisular en Maneadero Parte Alta. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana a la altura de la calle Tijuana, cuando el conductor de un Ford Edge modelo 2011 color blanco omitió la señal de alto, por lo que impactó con un ciclista que en ese momento tenía preferencia de paso. Sin embargo, el conductor no detuvo su trayectoria y continuó hasta chocar con un camión que se encontraba estacionado. Después del choque, el vehículo del responsable comenzó a incendiarse, por lo que también tuvieron que intervenir los bomberos de la delegación para apagar el fuego. Una fuga de aguas negras ocurre de manera intermitente desde hace casi dos meses en la delegación del Sausal, afectando a los vecinos de cuatro fraccionamientos y estudiantes de dos centros educativos. Los colonos de la zona denunciaron que el personal de Césped acudió durante los primeros derrames a realizar algunos trabajos, pero hasta el momento no se ha solucionado nada. La historia de la Margarita quedó plasmada en un cortometraje titulado Margarita 71 Aniversario, una producción ambientada en los años 40 que retrata a los personajes que participaron en la creación de esta bebida inventada el 21 de agosto de 1948, por el cantinero David Negrete y la ex dueña del hotel Margarita King-Bland. Muchas gracias por seguirnos, te invito a leer la información completa de estas y otras noticias en la edición y presa digital de Periódico El Vigía y a seguirnos en todas nuestras redes sociales buscándonos como en La Mira TV. En Daymark Clínica de Ojos ofrecemos un servicio integral a cargo de profesionales expertos en la salud visual. Cuidamos la salud de tus ojos con equipo oftalmológico de última generación, cirugías, tomografías, tratamientos y servicios de óptica. Además, contamos con productos de alta calidad y como siempre un excelente trato. Acuda a cualquiera de nuestras dos sucursales y confía en la salud de tus ojos en nuestros profesionales. Ofrecemos un amplio surtido de lentes con gran variedad de modelos y tamaños para todas las edades. Daymark, una mejor vista para una mejor vida.